Yo iré al espacio a recordar la humanidad Y desde lejos voy a verte caminar Vendrá algún día si es que dejo de volar Tal vez me canse y quiera un poco de maldad Los edificios son pequeños desde acá Y más tu cuerpo que se pierde en tanto mar Volé tan lejos que olvidé si estudié allá Y hoy no me importa si no puedo recordar Hoy, Elia es hoy Hoy, Elia es hoy Elia es hoy Yo iré al espacio a recordar la humanidad Y desde lejos voy a verte caminar Vendrá algún día si es que dejo de volar Tal vez me canse y quiera un poco de maldad Los edificios son pequeños desde acá Y más tu cuerpo que se pierde en tanto mar Volé tan lejos que olvidé si estudié allá Y hoy no me importa si no puedo recordar Hoy, Elia es hoy Hoy, Elia es hoy La 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 Gracias.